Este intercambio ha sido altamente relevante y muy rico, ¿verdad? Nos ha permitido hacer un recorrido de atención a la dependencia, de promoción de la autonomía y además también hemos podido compartir sobre las experiencias de los distintos países de Latinoamérica y del Caribe que están participando en el proyecto Vital en experiencias de otros países europeos. Entonces nos llevamos eso, nos llevamos todos los aprendizajes de estos modelos, un poco cómo van avanzando, cuáles desafíos se están encontrando en materia de garantizar derechos a las personas adultas mayores pero también a las personas que cuidan, que se dedican al cuidado. Y un poco ahí nos ha permitido vernos en un espejo y reconocer que tenemos esos retos comunes, cuáles pueden ser posibles soluciones y entender que los modelos no son perfectos y que hay que ir sobre la marcha avanzando. Y también nos llevamos grandes amistades, oportunidades nuevas de nuevas alianzas. Nos ha ayudado bastante reconocer la diversidad de servicios que se brindan en los distintos países, un poco cómo cada país va adaptando a su contexto y a sus modelos de gobernanza, a la atención a las personas adultas mayores que demandan cuidados. Poder ver tanto los desafíos que tienen en materia de las estrategias de financiamiento, sobre todo también nos ha ayudado bastante para ir diseñando una que se ajuste al modelo dominicano. No nos podemos ir de París sin antes manifestar nuestro profundo agradecimiento al proyecto vital, a cada una de las personas que hicieron el intercambio posible. También a ALBID, a AFD, que son nuestros aliados desde siempre y que no nos van a dejar solos en esta apuesta que tenemos por mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en la República Dominicana.